Un amargo en el silencio Un amargo en el silencio El material entibia todo mi sentir Cada día al despertar Y espumitas de colores al cebar Pintan una zampa más Peperín es el sabor Que perfuma mi interior Tome un mate por mañana y lo que fue Con yullitos y sin miel Renovemos que la hierba se lavó Para volver a cantar Renovemos que la hierba se lavó Para volver a empezar Renovemos que la hierba se lavó Es costumbre que yo tome al descansar Por la siesta y respirar Sabe mejor en compañía pa' charlar Y compartir con amistad Es la tregua al trabajar Y el descanso pa' seguir Hoy nació con gusto a zamba esta canción Y acordes del ayer Donde llevo el mate yo lo sé Donde llevo el mate yo lo sé muy bien Con yullitos y sin miel Renovemos que la hierba se lavó Para volver a cantar Renovemos que la hierba se lavó Para volver a emper Sá 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 Sá